José, contame que cosas te gustan hacer aparte del humor Uh, bueno, muchas cosas, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta bailar, escuchar música Y viste que está ese plurito de que todos los bailarines, los que les gusta la música son gays Y nada que ver, qué sé yo Pero cada vez menos Sí, pero a mí, qué sé yo, me gusta la ópera, me gusta la rumba y no por eso me como la galletita No, claro, no, obvio Y a raíz de eso empezó mi pasión por la música, porque bueno, empecé a escuchar mucha música, mucha música Y armé un espectáculo muy lindo, donde bueno, nada que ver con el humor, donde bailo Lo hacemos en la cantina Don Carlos, en Billinghurst y Valentín Gómez con estacionamiento propio Y te traje justamente las bailarinas y a un par de chongos Sí, para que nos podamos degustar No, bochorno este show, eh Para todas las mujeres que siempre quieren más, si es así Las mujeres se me quieren, 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 las mujeres se me quieren La mujer se me quiere La mujer se me quiere La mujer se me quiere Trae un poco de agua, por favor ¿Qué pasó? Ay, es un hijo de puta Estaba bárbaro, Pepe Pero para, ese es joda Chicos, es en merengue ¿Cómo me parece que no es joda? ¿A vos te pareció en joda? No, a mí había unos pasitos En un momento nos reímos Yo cuando vi que ya se empezó a reír un poco Me contagié Pero pensé que era joda, en serio No, si cagó a reír de donde venís De bailar merengue ¿A vos te parece que lo bailes mal? Por eso ¿Entonces por qué te reís? No, estaba contenta de verte bailar Que es diferente de burlarme el baile Ah, o sea que cuando te pones contenta me cargas Te digo la verdad Me enfraudaron, chicos No, pero nadie se estaba riendo, José Ah, no se estaban riendo Ah, no se estaban riendo No, no se estaban riendo ¿Y qué estaban? ¿Emocionados? ¿Cagando de risa? ¿Cómo es cierto? No, no, no Los chicos supongo que había algunos pasos Que no iban con el ritmo Pero, pero Ahora sabemos de baile también Si embalando por un sueño Te sacó carracón ¿Te sabes de baile ahora? Si llegué a la final Y los segundos no existen Los segundos no existen Si ganás, ganás ¿Qué es eso? La verdad, chicos Yo lo que les pido a la producción Que también vi unas cuantas risas por ahí Ni se les ocurra poner esto al aire Lo único que les pido Porque es una manga de mediocres todos Producción de cuarta Gracias, chicos Estuviste muy bien Espérame en el camarero No, no No, no Le dio un beso Ah, bueno Se puso colorado